Frente a la situación que se registra en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, el secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía Abello, ha manifestado que si este miércoles se estabiliza la caída de material, se podría intervenir la vía esta noche o mañana. La intervención consistirá en dos frentes de trabajo en ambos sentidos para habilitar un paso provisional que se espera este listo el próximo sábado. Continúa activo el coluvión en el sector del kilómetro 34 de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, lo que ha imposibilitado que el concesionario pueda poner la maquinaria a remover rápidamente toda esta gran cantidad de masa de suelo que se ha venido sobre la vía principal. Se estima que en el día de hoy estabilice ya la caída de material y se pueda intervenir el día de esta noche o mañana temprano metiendo maquinaria por ambos lados, viniendo de Barranca y yendo de Bucaramanga, a fin de poder lograr en un muy corto tiempo habilitar por lo menos un paso provisional. Eso es lo que tiene estimado el concesionario, quien es el responsable hoy de dar el paso por este sitio y que el departamento de Santander ha estado muy atento a que se tomen acciones inmediatas de manera pues que podamos habilitar prontamente esta vía que es tan importante para el desarrollo del departamento. Lo que calculamos es que de aquí al sábado ya podamos tener una vía habilitada y mientras tanto hay que pedirle a los conductores que circulemos por la variante que es yendo hacia el municipio de San Alberto, cogiendo la Ruta del Sol y empalmando en la Lizama otra vez hacia el municipio de Barranca Bermeja. Para el geólogo Edwin Mendoza, director de Prospectiva Territorial de la Gobernación de Santander, el deslizamiento es de 28 hectáreas y registra un volumen de 1.400.000 metros cúbicos de tierra. Es decir, se podría comparar con el movimiento de tierra de 28 manzanas de una ciudad aproximadamente. Bueno, aquí tenemos la vía, por acá está la vía de Bucaramanga que conduce a Barranca Bermeja. La zona que está en este momento con el deslizamiento comienza por acá en una cañada y más o menos son 350 metros, pero hacia la parte alta del Toledo tenemos unas 28 hectáreas que se encuentran inestables. Este pequeño deslizamiento forma parte de uno más grande que se le conoce con el nombre de mata de cacao. Tiene afectada la vía alrededor de unos 350 metros. Hacia la parte alta del Talud hay unos 28 hectáreas que están inestables y calculamos o estimamos 1.400.000 metros cúbicos de tierra que se están moviendo. Guardadas las proporciones es muy similar al deslizamiento que se presentó en octubre del año pasado en la autopista Medellín-Bogotá que duró unos cuantos días cerrada. De momento continúa activo el coluvión en el sector del kilómetro 34 de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga lo que ha imposibilitado que el concesionario de ruta del cacao responsable de la vía ponga a trabajar la maquinaria para remover la masa de suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!